Durante el 2022 en San Luis Potosí, con el trasplante de 143 pacientes, 88 de riñón y 55 de córnea, se han reincorporado a la sociedad y a una vida plena gracias a la generosidad de héroes que decidieron responder sí a la vida y a ser donadores. La edad, enfermedades crónicas o estado físico del donante no son un impedimento para ser considerados donador, solo se requiere que haya un receptor adecuado al que le pueda otorgar años de vida. Para donar, no es necesario contar con un documento o identificación del donante, sin embargo, es útil contar con la tarjeta de donador voluntario, que permita a cada familia conocer y respetar esta decisión. Para mayor información, acércate al Centro Estatal de Transplantes directamente en Calle Scoop 1050 en la Colonia Jardín o a través de sus redes sociales. En el marco de la conmemoración, se llevó a cabo la plática Estrategias para incrementar la calidad, eficiencia y eficacia de los programas de donación impartido por el Dr. Walten Kerabalú Murillo de la Coordinación Nacional de Donación y Transplantes del IMSS. Al finalizar en un evento protocolario encabezado por el Secretario de Salud, el Dr. Daniel Acosta Díaz de León, fueron reconocidos la Dra. María del Carmen Medina González, el Dr. Sergio Enríquez y Fuentes Gordillo, el Dr. Claudia Alberto García Perales, por su destacada participación en coordinación de procesos de donación de órganos y tejidos para trasplante en el Estado de San Luis Potosí, en beneficio de pacientes en situación vulnerable, así como el notario Roberto Castañón Ruiz, por su actitud altruista al otorgar certeza legal a la manifestación expresa de donación voluntaria de órganos y tejidos para trasplantes. Finalmente, el Centro Estatal de Transplantes difundió que cada uno de nosotros puede salvar la vida. Los donantes vivos pueden donar un órgano doble, como el riñón, una parte del hígado, páncreas o pulmón, o un tejido como la sangre, la médula ósea y el cordón umbilical. Si decides dar vida después de la muerte y convertirte en un donador, lo más importante es que tu familia lo sepa, porque de esa forma podrás regalar vida hasta 8 personas, con la donación de órganos como el corazón, hígado, riñones, pulmones, páncreas, intestino y recuperar la salud de 100 o más personas, con la donación de tejidos como las córneas y tejido músculo esquelético. Para Noticieros GableRB, Ana Ramos.